Yo soy Mia Hernández Amor, aunque sea tretencioso yo te quiero, solo Miu, Miu Para amar cada secreto de tu cuerpo, solo Miu, Miu Desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma, Miu, Miu Solo Miu, Miu En la noche más oscura y a la luz de pleno venga Miu Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Miu, Miu, Miu Quiero tu amor, solo Miu Que nadie intente robarte, que nadie se atreva a más conquistarte Miu, Miu Quiero tu amor, solo Miu Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Miu, Miu Quiero tu amor, solo Miu Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Miu, Miu Quiero tu amor, solo Miu Quiero tu amor, solo Miu Quiero tu amor, solo Miu Gracias, muchas gracias Muy bien Cuarto aplauso para nuestra Miriam Hernández de Yesa por acá por favor, Huguito ¡Gracias!